Para cerrar el año 2014, el Departamento de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza tiene previsto tres actividades. La demostración de los liceos artísticos, el concurso de los pesebres y el concurso de los años viejos. El mes de diciembre tenemos nosotros tres compromisos, se podría decir, para terminar el año en este 2014. El primero tenemos el 12, el día viernes 12 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, la demostración de los liceos artísticos que hablábamos hace unos 5 meses atrás, que corresponde a la demostración de los grupos de danza, tres grupos de danza que se ha sido auspiciado por el GAD Municipal de Pastaza y coordinado con el Departamento de Cultura, que tenemos en la parroquia Canelos, en la parroquia Simón Bolívar y el grupo de danza de aquí de la parroquia Puyo. Tenemos el grupo de ballet, el grupo de música, que es un grupo de niños, jóvenes, que están ya capacitados en el tema de entonar una guitarra, ya tienen un repertoio para poder demostrar lo que ellos aprendieron. Tenemos el grupo de teatro, concurso de pesebres, que se les invita a toda la ciudadanía de Pastaza, grupos, organizaciones, gremios, instituciones educativas, para que participen en este concurso, el cual tiene un incentivo, el incentivo es el primer lugar de 500 dólares, el segundo lugar es de 300 dólares y el tercero de 200 dólares. Esto lo pueden hacer, está abierto, que se haga con cualquier material que lo puedan hacer. Aquí se calificaría creatividad, se calificaría la estética, se calificaría tal vez la composición misma del pesebre y también existe ahí una parte que es el complemento que está complementado con la parte musical, como es de pronto el canto de un villancico o de instrumentos musicales. Y luego viene el evento final que es el concurso de años viejos. El concurso de años viejos, igual tenemos la predisposición para poder incentivar con mil dólares el primer lugar, segundo lugar 800 y el tercero 600. Todos se podrán preguntar, ¿y por qué los pesebres menos y a los años viejos más? O sea, no se trata de hacer de menos a nada, lo que quiero expresar y manifestar es que en los años viejos es un trabajo mucho más grande, donde también se invierte un poco más de dinero. La cuestión de los pesebres se puede economizar mucho la compra de materiales. Por esa razón se ha hecho de esta manera y para motivarles e incentivarles a que se organicen igual los barrios, que es importante que los barrios se unan con esta costumbre que es de los años viejos. ¿Para los años viejos no se van a tomar en cuenta también los testamentos? Buena la pregunta, Mario, y gracias por... me estaba olvidando. Parte de la calificación para los ganadores o el ganador es el testamento que sea acorde a lo que está hecho en este caso con los muñecos o los monigotes, ¿no? ¿La premiación cuándo se va a hacer, en la misma noche? ¿En algún momento cómo va a ser? No, la premiación pues o sea, lo haríamos luego, simplemente se le daría a conocer cuál es el ganador y el dinero, estamos aquí mismo, se le haría la transferencia en los otros próximos días. Para Zona Visión en Noticias, reportó Mario Chico. ¡Gracias! ¡Gracias!